En el marco de una crisis política y económica sin precedentes en Venezuela, unas 20.5 millones de personas acudirán a las urnas este domingo con la disyuntiva de reelegir al presidente Nicolás Maduro o votar por un cambio de régimen que lo aleje del poder. Los venezolanos acudirán después de menos de un mes de campaña proselitista que estuvo caracterizada por el desánimo entre una población más empeñada en sobrevivir a la hiperinflación. La boleta electoral resume lo que ocurrió en la campaña. El candidato presidente aparece 10 veces y su principal opositor Henry Falcón, tan solo 4 según el número de partidos que los acompañan. Los ciudadanos habilitados para votar elegirán entre 4 candidatos a un presidente, sumando al pastor evangélico Javier Bertucci y al ingeniero chavista Reynaldo Quijada, además de 23 asambleas legislativas con más de 2.000 cargos en disputa. La elección ha sido cuestionada por varios países que adelantaron que desconocerán los resultados, mientras que la oposición declinó a participar por considerarlas fraudulentas y sin garantías. Las elecciones se realizan en un escenario social turbulento por los imparables precios de los bienes de consumo, el desabastecimiento y la ola de migrantes venezolanos que huyen de la crisis trasladándose a otros países. Notimex